Entonces, pues, si me animo a comprar las demás, pues, eh, pues la verdad sí me gustaría conseguir otra, no sé. Sí me gustaría conseguir otra, sí me gustaría conseguir otra, sí me gustaría conseguir otra, si me animo a comprar las demás, pues... Pues sí. ¿Qué tal, amigas? Aquí Julio César, bienvenidos una vez más a mi canal, pues aquí estamos de nuevo, sí, así es. Pues resulta que hicimos el video de la Parby Color Reveal, que me gustó mucho, fue una experiencia muy divertida, este, me gustó mucho el juguete, lo probé, y pues bueno, todo estuvo muy padre. Entonces ya vi que estaban vendiendo la serie número 2, pues no me llamó tanto la atención, hasta que vi que, oh, tienen aroma. Y no creen que es un aroma así cualquiera, o sea, huele a fruta, no, no, huele a comida. A comida que me gusta, palomitas, eso, y dije, wow, tentador, tentador. Y todo estaba bien, eran risas y felicidad, hasta que vi el video de Luisito Comunica. Que por cierto, aclaro, yo soy muy fan de Luisito, de verdad, de verdad, me gusta mucho su contenido. No es, no es shay ni nada, eh. Entonces estaba viendo el video de Luisito, que estaba probando la serie número 2, y que les cortó el pelo. Ah, nada en contra de Luisito, yo también entiendo que para él, pues, es un juguete como cualquiera, y pues, no sé por qué sentí feo, y es más, hasta a mí se me hace un poco chistoso, pero pues miren, eso motivó, agarramos el celular, compramos, y aquí estamos para probar Barbie Color Reveal serie número 2, vamos a probar 5. Este, pues estoy un poco nervioso, porque la verdad, es, espero que me salgan todas distintas. Eh, no tengo la seguridad de que realmente sea una de cada una, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, y si salen repetidas, pues ya, me pondré muy triste, entonces, pues vamos a ver. El día de hoy traigo de asistente a Seiya, entonces, esperemos que tu fuerza pegas o nos dé suerte. Bueno, antes de comenzar, ya saben, aclarar dos puntos muy importantes. El número uno es de que este video no está patrocinado. Sí, efectivamente, yo las tuve que comprar cada una de ellas. Estas, eh, el precio se los voy a poner por acá. Las encuentran en todas partes. Eh, pues sí, nada más que decir. Y el punto número dos, el video está enfocado a un público adulto que coleccione juguetes. Si eres menor de edad y aún así quieres ver el video, estás en completa libertad, pero aclaro esto porque son las reglas de YouTube y hay que seguirlas. Estamos de vuelta aquí en la cocina para hacer el experimento. Ah, sí, pues ya saben, es la dinámica de siempre, entonces vamos a empezar. Chicos, vamos a comenzar. Aquí está el producto. Barbie Color Reveal, serie número dos, que nos puede salir esta chica rubia, esta morena de pelo rojo, esta, ay, qué bonita la de pelo azul, una de pelo lina y esta que tiene el pelo de dos colores. Lo interesante de esta serie a la anterior es que aparte de que se descubre la Barbie que viene, tiene el aditamento de que el cabello tiene un aroma. Y puede ser un aroma de, por ejemplo, aquí pone, este, palomitas y una paleta. Entonces, vamos a ver qué tal está esa función. Ay, chavo, si lo invertí bastante, ojalá que sí salgan todas distintas. Neta, me merezco que me den me gusta, no sea mala onda, eh. Así que, bueno, vamos a empezar a desempacar una por una. Y bueno, lo interesante de esta serie es que ahora la Barbie no es de color rosa, es de color morado. Se ve igual súper padre, tiene esta pintura, la cual se va a disolver con el agua tibia. Pues, uh, ya vimos que nos tocó. Esta por lo menos es la morenita, así que, pues vamos a ver. Ay, que estoy nervioso, de verdad, quiero que todas me queden distintas. Igual que en el video anterior, eh, trae todos estos ítems, que si no mal recuerdo, es la esponja, con el cual se cambia agua fría a ciertas partes y cambia de color. Este, también te va a hacer su falda. El cabello, el cual se supone tiene aroma. Ahorita está encerrado y la verdad no huele a nada, pero me imagino que cuando lo abra ya va a salir. Y por último, los zapatos. Aquí está la guía de la serie número 2. Son todas estas de acá, que nos pueden salir. También salieron las Kelly's, que son las, la hermana menor, creo que se llama Kelly. La verdad, no me acuerdo, no recuerdo el nombre. Pero bueno, a ver, si por otra mitad es Barbie. Como les decía, todas están súper padres. Por ejemplo, esta, la rubia, va a oler a pizza. La de dos colores huele a paleta de frutas. La de pelo azul huele a palomitas. La morada huele a donas. No manches, ni la morena huele a taquitos. Entonces, ay, pues... Yo vi que por la línea de la muñeca es morena. Yo espero que me toque esta. Pero bueno, eso es lo que incluye cada empaque. Así que vamos a empezar. Bueno, aquí está ya la chica lista para ser bañada en agua tibia. Las instrucciones no se las leí, pero son igual que la vez pasada. Este contenedor en el cual viene se llena con agua tibia. En este caso tendremos a Goku para que nos ayude. Y una vez que esté el agua tibia, se sumerge esta pieza dentro del tubo. En esta ocasión, como tengo cinco y no quiero gastar tanta agua, lo que voy a hacer es usar un solo tubo para ir metiendo una por una. Y ya cuando vea que el agua de plano ya no limpie el color de la pintura, pues ya, meteré agua limpia para gastar menos agua. Entonces vamos a hacer eso. Así que vamos a darle un baño para descubrir cuál es. Aquí vamos con la primera. Ay, de verdad estoy nervioso. Espero que me toquen todas distintas. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Uy, 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 cuidado con las manos, cuidado con las manos. Sí, sí, se pudo. ¡Eh! Como inmediatamente empieza el proceso. La verdad que es muy satisfactorio porque hasta el agua se ve bien. ¡Uh! Me encanta mucho ese efecto que da. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Está bien padre. Es que la verdad es muy satisfactorio verlo así, con cómo se despinta. Me encanta. Creo que ya está lista. Esto no tarda mucho, así que vamos a sacar a la primera. Uno, dos. ¡Ay, qué padre! ¡Sí, es la barbitaquitos! ¡Yay! ¡Qué padre! Vamos con la chica número dos. Igual viene toda pintada de morado. Vamos a descubrir cuál es. Ay, la verdad que sí me da nervioso. Esperamos que sea distinta. Así que vamos con la segunda. ¡Eh! ¡Eh! Entró la primera. ¡Qué chido! Fíjense que es una textura interesante cuando empiezas a quitar la pintura. Porque se siente como un resistol cuando le echas agua. Así se siente. Entonces creo que es como pintura con pegamento, con un resistol. Entonces vamos a ver. ¡Uh, uh, uh! Y así asoma un bracito. ¡Ay, qué padre! Es un color distinto. De verdad que estoy nervioso. Quiero que todos me salgan distintas. Estos momentos de la verdad. Una, dos, tres. ¡Yeah! ¡Uh! ¡Qué chido! La chica de las palomitas. ¡Uh! Vamos a dar una jugada. Ah, extra porque tiene un poquito más de pintura, pero sí. ¡Eh! Es la chica de las palomitas. ¡Qué padre! Ay, descansó mi alma. Y bueno chicos, vamos con la número tres. La verdad que estoy muy nervioso porque ya dos nos salieron distintas. Esperemos que esta también. Entonces vamos, vamos a meter a ver cuál nos sale. Vamos, vamos, vamos. ¡Tran! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios de verdad! ¡Una, dos! ¡Ah, sí! ¡Nos tocó otra! ¡La chica de las palomitas! ¡Eh! ¡Ay, de verdad! Es que estoy muy nervioso, pero sí. ¡Tres de cinco! ¡Yeah! Bueno, aquí vamos con la cuarta. Este, pues ya tres de cinco ya es algo. Así que vamos a ver. Hay que tener suerte de que esta también sea distinta. Así que aquí vamos. Momento de la verdad. Barbie Color Review número cuatro. ¡Ah! ¡Sí! ¡No manches! ¡Ah! ¡Cuatro de cinco! ¡Qué padre! ¡Ay, no manches! ¡Qué padre! ¡La chica! ¡Ay! ¡La de las paletitas! ¡Uh! ¡Ay, no! ¡Estoy súper nervioso! ¡Venga! Hemos tenido suerte. Así que vamos con la última. ¡Ay, qué nervios! Esperemos que la última no sea la excepción. Así que venga. ¡Venga! ¡Ay, qué nervios! ¡Una, dos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡No, no, no! Le está haciendo de emoción. Ya vieron. ¡Ja, ja, ja! ¡Suerte, suerte! Chicos, llegó el momento de la verdad. Así que vamos con la misma suerte. ¡Una, dos! ¡Eh! ¡Sí! ¡No manches! ¡No salieron todas distintas! ¡La chica de la pizza! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Respiro mi alma! ¡No inventes! ¡Qué padre! Chicos, aquí están ya las piezas. Listas después de su baño. La verdad que están muy padres porque no inventes. Por ejemplo, esta es muy diferente a los demás. Porque tiene el pelito como con cierta textura. Pues la piel es más pálida de esta. Esta está viendo como para acá. Digo, como para la derecha, perdón. Y esta, este, tiene una verdad como muy hacia enfrente. Bueno, no sé cómo decirlo. Yo pensé que eran iguales, pero no sé si tienen sus cambios. ¡Ay! Esta chica me recuerda, pues... Bueno, no creo ser insensible, pero... Una actriz que hace un personaje en una serie de... Que se llamaba Glee, que pues ahorita ya no está. ¡Ay! Es igualita, no inventes. Pues aquí están las chicas, entonces vamos a probar la siguiente función. Está muy bonita, la verdad, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué padre! Aquí está otra vez la taza de Pokémon, que ahora sí tiene agua con hielo. Así que vamos a probarla. Con la número uno. La Barbie Pizza. Una, dos... ¡Tran! ¡Órale! Su maquillaje se vuelve así súper, súper intenso y sus rayitos se vuelven verdecitos. Vamos con la siguiente, que es la Barbie paletitas. ¡Wow! ¡Me encanta! Es como un rosa, pues muy Barbie, la verdad. Un fuchsia. ¡Fucsia! Como dicen en Argentina. ¡Ay! Los ojos se ven bien bonitos. ¡Qué padre! Vamos con la número tres, que es la de las donitas. Ah, igual su maquillaje es fuchsia y los rayitos son de color azul. La cuarta, que es la Barbie palomitas. Igual el maquillaje rosa y los rayitos azul más intenso. ¡Ay! Me encanta. Me gusta mucho cómo lo sé. Y por último, la Barbie taquitos. ¡Sí! ¡Wow! Igual tiene el maquillaje rosa y tiene los rayitos de color rosado. Un tip para que el cambio de agua fría sea inmediato, es mejor sumerjanse en agua con hielo. Créanme que así al instante se cambia. Así es como se ven todas con su maquillaje reactivado con el agua fría. Me sigue encantando que esta es muy diferente. Porque aunque todas tengan los labios de color fuchsia, es la única que tiene el pelo como de color verde. O sea, todas son azul o rosa. Y esta es la única que... O sea, de verdad que es muy diferente la de la pizza. No sé si sea más rara. O sea, obviamente no, pero me encanta. Que resalta mucho. Ah, están bien padres. Ahora vamos a checar los accesorios que trae. Vamos a abrir las bolsitas y vamos a checar uno por uno. Para la Barbie taquitos viene su falda. ¡Ay! La falda de los taquitos. ¡Qué padre! Y aparte trae... ¡Ay! Vean el zapatazo acá. Este de plata. ¡Órale! Están padres. Para la chica de las palomitas incluye la falda de la... ¡Ay! La falda de las palomitas. ¡Ja, ja, ja! Ahí está bien bonita. Los zapatos son estos. ¡Wow! Son unas botas tipo militar negras, pero... ¡Orala el plataformón! ¡Qué chido! Para la chica de las donitas incluye la falda de las donitas. ¡Ay! ¡Qué bonita está! ¡Uy! ¡Qué padre! Muchas donitas. Y aparte también incluye estas botitas color... Bueno, no son botas. Son como estiletos. ¡Y ya! La chica de las paletitas que me encanta. ¡Oh! ¡Oh! La falda de... ¡No manches! Me encanta porque todos son como muy kawaii. O sea, todos tienen carita y cosas así. ¡Ay! Las paletitas. ¡No inventes! El calzado que trae son... ¡Wow! Estas botas. Y por último, la chica de la pizza trae... ¡Wow! Me gusta porque contrasta mucho el azul con el rojo. La falda con pizza. ¡Qué padre! Y de calzado son unas botas... ¡Wow! ¡Chequen el estilo! Doradas. Así de que aquí no existe la humildad. Yo les estoy colocando los zapatos. En sí, estos me costaron mucho trabajo. Lo que pasa es que tengo unas manotas. Y ya se da cuenta que estas están como muy delgaditas. Pero bueno, ya se las puse. Pensé que las iba a romper, pero ya están. Estas... Estas están bien padres, güey. De que si las tienes, eres como Belinda. De que ganando como siempre. Y ahora viene la parte más emocionante de esta línea. Que es descubrir el cabello. Que vienen estas bolsas. Porque se supone que cada uno tiene un aroma. La verdad que me da mucha emoción. Así que vamos a ver qué tal está. ¡Ah! Estoy súper contento. La neta. Qué suerte que nos hayan salido las cinco. La verdad... Yo no sé ustedes, chavos. Pero yo acabo de triunfar en la vida. Bueno, algo así. Vamos a ver qué tal está el aroma. Me voy a morir enfrente de ustedes. Así que primero es la... El cabello de la Barbie Taquito. No huele a tacos. Más bien huele como a doritos. Pero, o sea, es muy sutil el aroma. Realmente yo pensé que iba a ser una cosa así... Uf, tremenda, pero... Está bien. Huele a doritos. Vamos con la número dos. La de las palomitas. Uf, esto sí huele. Huele como a... Como a las palomitas acarameladas. Sí, sí huele a palomitas acarameladas. Es que igual, o sea... Yo pensé que era un aroma como más así fuerte. Pero, o sea, es como... Pues es un plástico. Huele a plástico, pero... Pero sí tiene el aroma de las palomitas. Así que... Ay, huele muy rico. Vamos con la número tres. Que es la de... Las Donitas. Que es este color. Como tipo plateado con... ¿Tiente? La verdad... Me huele igual que... Me huele igual que la de los taquitos. O sea, sí huele dulce. Pero... O sea, no es algo trascendental, de verdad. Huele dulce. Huele como a las palomitas. Dulce. Creo que esta huele igual. Ahora vamos con el número cuatro. Uy, esta está bonita. Es de dos colores. A ver. Ah, esta sí como que huele a frutas. Esta tiene un toque... Sí, esta huele más. Esta sí huele bastante. Huele como... Huele como a esa paleta típica de frutas. De la marca que sea. De hielo. Eso huele. Por último tenemos la cabellera rubia. Uy, uy, uy. Que es la que huele a pizza. Aquí está. Con rayitos azules. Uy. No puedo que se me cae. Vamos a ver. Órale. ¡Wow! Esta sí huele a pizza. O sea, es que... Repito. No es un aroma así como súper exagerado. O sea, sí es muy sutil. O sea, te tienes que acercar mucho. Pero sí, sí huele a pizza. Huele... Huele mucho. Huele... Es que huele como al saborizante artificial de pizza. O sea, yo una vez en Japón probé unas papas que se ven a pizza y así huele. Pues sí huele. Huele bastante. Y bueno, chicos. Así quedan ya todas peinadas, estilizadas con cada una de las pelucas. Fíjense que me gusta el detalle. A diferencia de la serie pasada que nada más tuve una. Pues nada más tuve un solo estilo de cabello. Pero veo que aquí sí son distintas. O sea, estas se parecen un poco. Pero esta, por ejemplo, tiene como si fueran mechas. Y esta es más largo. Y esta sí tiene una raya un poco más de lado. Ahí se ve un poco la peluca porque no se las pude poner bien. Es que, como les digo, a mí se me hace muy difícil acomodarlas. Esta me gustó. También tiene la rayita de lado. Pero como un poco más para abajo. Y esta sí es como completamente más ondulado y tal. Me gustó, me gustó cómo se ven. La verdad que están padres. Y sí, fíjense que sí, cuando ya están así todas fuera, sí huele a comida aquí. Ah, están bien bonitas, la verdad. Igual como les dije la vez pasada, ya el producto terminado. Ya listo para jugar. La verdad que sí es un juguete de mucha calidad. O sea, todo está muy bonito. Tiene muchos detalles. O sea, cada una tiene una falda así del tema de que le corresponde cada uno de los aromas. Y pues los zapatos, todo. La verdad que sí están padres. Y la neta, tuvimos súper suerte de tenerlas todas. Entonces, pues ya. Aquí tenemos la colección, la serie 2. Y la tenemos completa. ¿Qué tal el paneo aquí de ending de anime de los 90? Así que vamos a presentarlas. Esta chica es... Ella es Katie Popcorn. Eso yo te puedo encontrar, pero no estoy realmente bien. Ella es Ariana Donitas Grandes. Yeah. La que sigue es... Sia Popsicle. Y por último... Britney Pizza. It's Britney, sweetie. Ay, la verdad me gustan todas. Estoy súper contento. La verdad que... Valió la pena. Bueno chicos, con esto terminamos hoy. Antes de acabar este video, quisiera aprovechar para, primero que nada, dar las gracias a toda la gente que se ha suscrito en estos días. Que ha estado viendo el contenido, que le han estado dando me gusta. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Créanme que lo hago con mucho cariño. Y pues sí, o sea, mi idea con este canal es hacer contenido variado. Porque, por ejemplo, el pasado fue lo de mi viaje a Japón. Que, por cierto, si les gustó este video no ha terminado. Créanme que faltan muchas aventuras por Japón. Vienen más videos del tema. Pero pues también lo quería ir como campechaneando. Como por ejemplo ahorita con el unboxing de estas muñecas. Tal vez luego haga otro contenido que ya tengo planeado. Entonces voy a tener esa dinámica ahorita en el canal. Espero que estén al pendiente. Que les den me gusta. Y pues ya saben, los invito a que se suscriban. Es muy importante. Que compartan el video y que sobre todo le den me gusta. Eso me ayuda a que en la plataforma me vaya moviendo. Y me dé a conocer un poco más. De nuevo, muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado este video. Y pues sí, les recomiendo mucho las Color Reveal. De verdad que... Pues yo espero que sea el final de esta saga. No sé si viene tercera parte. Porque ya está la línea número 3. Me da miedo pensar en ello. Pero pues bueno, vamos a estar positivos. Porque la verdad... Cada vez nos va mejor. Esta vez tuvimos las 5. Y la verdad que estoy súper contento. Muchísimas gracias por verme. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Bye.